Música maestro 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 Estamos nosotros contentos, siempre brindando la alegría para todo el pueblo peruano y hermanero. Ahí Daniel le invito para este domingo a hacer la rica pachamanca. La rica pachamanca. Acá, a las 12 del mediodía, en el Cerro Huerto, un día racho. Vaya, vamos a comer rico la pachamanca, la sopa secada. Pero gratis, gratis. Ah, no, pero gratis. Tiene que ir con su plata, que me sale conchudo también. ¿Ah? Sí, pues, si no, ¿cómo te doy para después venir? Claro, pues. Vamos a... Hemos traído bastantes regalitos para todo el pueblo calmaré. Pásenme los regalos, por favor. Vengan todos los regalos. Vamos a llamar, escuchen ya, la paisana Huetona va a entregar regalos a todas las mamitas que tienen Manta en el hombro. Así es. Pero Manta, por supuesto, de la sierra. Ya, vengan por favor. Vamos a agradecerle a todos mis amigos. Venga, venga. Un papelito. Ah, ya. El papelito. Un papelito digo yo y yo tengo el papel. Ya. Gracias. A ver. Acá está. Y voy a dar lectura, Víctor. O chivata, que diga. No, pues, ¿cómo eres ahora? Ahora, pues, papá. Vamos a dar lectura. Ay. Vas a dar lectura, papá. Puedo agradecerle bastante a los que tengo aquí. Por ejemplo, a la partida. A la partida. Ya sé. No, de la salada. No, salada. Salada, salse. Para la partida. Ya no, salada. No, salada. Ah, bueno. Bueno, que es papel, para que no escriben bien. Ya. También de la carretería Orión, la imperial de Manta, salada. También. Ellos me han dado regalos, polos, gorretos, todos. Vamos a repartir. Hoy llega un poco. Mañana otro poquito. Porque mañana hoy no canto mi bronco fuego. Ah. Aquí van a bailar hasta las últimas consecuencias. No, paisano. Ay, déjame mi plátano. No hay ninguna. Déjame. Ya. También vamos a agradecer a Comercial Diana, Andrea y el mercado. El mercado. Hoy día me han apoyado. Ay, me han dado. Querían hacerme el amor. Fíjate. Pero yo no soy tan fácil, por si acaso. Claro. ¿Cuántas obras? Ah, la señora media también. La caquita. ¿Cuántas? No. 45 por 80. Uy, me ha creído de todo. Ya. Ahí está. Ahí está la señora, miren. Y ahí una tomatita. Ah, ya. Que suba la señora un ratito. Ven, mamita. Ven, ven. También vamos a... A ver... Ya, que suba. Que suba. Que suba. ¿Pueden subir la señora? ¿Pueden subir? Tres señoras, ¿qué son? Tres señoras. A ver, dos, una vez. Sí, una vez. Porque de aquí nos vamos a tocar a imperial, ¿ya? Vamos a subir, una vez. De aquí. Vamos a subir ahora. Alegría Canelo. También de mi amigo Canelo. Ah, que suba. Si no pueden subir, ahí nomás, por favor, ¿ya? ¿Ven? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la paesera. Guayona va a hacer entrega de caramelos. Ahí está. Fuerte, fuerte, fuerte. 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 Ya sean. Ey, 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 ey. Chicos, ey. Ey, chicos. Así no. Así no. ¿Ya? Ya sean. Muy bien. Sube la vista. La otra señora que está con... Con manta. Aquí viene la señora, este... Aquí viene la señora. Aquí viene la señora. Aquí viene la señora. Suéltale, suéltale. Suéltale, suéltale. ¡Ven! 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 Nos vamos alentando, suéltale. Vamos a subir. ¡Ven! Vamos a tenerlo a todos. No la vamos a verla. Porque si no, va a esperar a un a por otro. Ya. ¡Sé, pues, mamita sube, ve! ¿Dónde está la otra señora? ¡Ven! ¡Que suba rapidito! Pues si no, vaya. Hay una señora que no puede subir. Entonces, para ella dale la vida. ¡Ven! Toma, Rocío, alcánzale, por favor. un regalo de fronca para el señor a ver rapidito pues ya los que tienen mando van a tener regalos un poquito mejores ya ojos a ver a ver venga venga